Así que podemos hacer la devolución, les vamos a agradecernos. Bueno, aquellos que no lo tienen, por supuesto, pero dentro de lo posible, recuerden que son informes técnicos, o sea, dentro de un informe técnico, por lo menos, tiene que haber una organización, una presentación más o menos acorde a lo que debería ser. Bueno, por lo tanto, aquellos que lo puedan hacer, traten de hacerlo. Lo segundo, en la clase pasada, el jueves pasado, le habíamos dicho de constituir grupos, digamos, para la parte de los prácticos, ¿no es cierto? Grupos de cuatro personas aproximadamente. Bueno, si ya han constituido esos grupos, ya han comenzado, por favor, pasen el listado del grupo, pasen por el correo a Delia. Así, el jueves, nosotros vamos a tomar así tres o cuatro grupos al azar para preguntarles, digamos, cómo está la situación, dónde pusieron las trampas, qué tipo de trampas están utilizando cada uno, cómo es el paisaje, el escenario, dónde pusieron. Así que, este, esa sería la forma de ir viendo cómo van avanzando los prácticos, ¿no es cierto? Y, así que estén preparados para el próximo jueves, este, luego de la clase que va a dar este edificio sobre himenócteros, vamos a hacer ese tipo de consulta, al azar, digamos, de algunos grupos, para ver cómo van avanzando. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto de eso? Justo ayer, no sé si se comunicó con vos, Delia, yo le di tu correo, una chica quería saber si podía, o sea, si era necesario ese grupo, o sea, yo entendí que aparentemente no tenía grupo, y capaz que iba a ser sola, no sé. Yo le dije, yo le dije que no sabía bien, y si se podía, entonces le di el correo a Delia, no sé si le escribió a Delia. No, o sea, yo no recibí ningún mensaje relacionado a eso, pero la idea es justamente que aprendan a trabajar en grupo, ¿sí? No es por capricho el tema, sino que el día de mañana van a tener que trabajar con otras personas, y la idea es que sepan interactuar y sepan trabajar en equipo, ¿sí? Sé que no es el primer caso, en otras materias también se dio el tema de que hay chicos que son nueve y por ahí no conocen, pero la idea es que trabajen en grupo, ¿sí? Sí, 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 porque inclusive Llamada el otro día escribió en el grupo si había algún grupo con lugar todavía, o sea. Claro, sí, por ahí si sobra un chico del total, pueden hacer grupos de, ahí estamos puestos cuatro, pero bueno, si hay grupos de tres, bueno. Claro. El tema es que tienen que cumplir con la cantidad de trampas que se les está pidiendo, ¿sí? Sí, sí, entiendo, totalmente. Exactamente. Solo esa cuestión que ayer recibí en WhatsApp, pero por eso no sabía si se comunicaron con vos o no. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna cosa? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a comenzar con la clase de hoy, vamos a ver colópteros, y bueno, si nos da el tiempo, vamos a ver la parte del epidóptero. Pero vamos a empezar con esto primero, que serían los colópteros. No, 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 no. El orden colóptero, vulgarmente conocido como cascarudo, ¿no es cierto? Por la caparazona, por las alas que tienen este tipo de insectos, son aproximadamente unas 300.000 especies, ¿no es cierto? Dentro de este grupo se encuentran las vaquitas, los borbojos que generalmente atacan a las harinas o a los hilos, ¿no es cierto? A los granos almacenados. Los picudos, tenemos el ejemplo del picudo de algodonero, generalmente también muy similar a los borbojos porque tienen el pico bastante alargado. Y los escarabajos, ¿no es cierto? Porque también se los conoce vulgarmente con ese nombre. Como les decía, el primer par de alas es de consistencia coliácea o de nitro, ¿no es cierto? De consistencia dura, que es lo que le da la característica a este grupo, a este orden. Y el segundo, como en todos los casos, siempre es de tipo membranoso. El aparato bucal, tanto en estado larval como en estado adulto, es siempre masticador. Por lo tanto, vamos a ver que estas son las características intrínsecas de este orden. Alas tipo elitro y aparato bucal, tanto en estado larval como en estado adulto, son masticadores. El tamaño es variable, desde pocos milímetros, en el caso de los ecolíquidos, de los platipoidos, ¿no es cierto? Que son aquellos que producen los daños por munición en la madera, a varios centímetros, como es el caso de los quiritonos, ¿no es cierto? De los serambicios, que vamos a ver ahí después algunos ejemplos. Generalmente en el estado adulto carecen los celos. Los celos, recuerden, en los ojos simples, estos sí están presentes, sí, los siguen en el estado larval. En el estado adulto, solamente ojos compuestos. Y vamos a ver que tienen distintos tipos de antenas, de orden, ¿no es cierto? Antenas que son acordadas, lameladas, uniformes y acerradas. Generalmente son de antenas largas y en algunos casos, como el caso del quiritón, más largas que el cuerpo. Metamorfosis. Metamorfosis es completa. Por lo tanto, tiene el estado de huevo, de larvas, el estado pupal y el estado adulto. ¿No es cierto? O sea, los cuatro tipos, huevo, larvas, pupa y adulto. Y son tan, este, pitófagos, ¿no es cierto? O sea, alimentan de vegetales. Entonces, aunque no es un ejemplo, no hay ejemplos tan numerosos como en otros órdenes, ¿no es cierto? Pero sí, por supuesto, hay algunos que son bastante perjudiciales para algunos cultivos, como es el caso, por ejemplo, del tipudo del algodonero, que causa severos daños en este cultivo. Pero no son tan numerosos, o por lo menos lo que conozco yo acá en la zona, aunque también tenemos el caso del taladro de la hierba mate, que es una de las principales plagas en nuestro cultivo principal de la provincia. Y también son descomponedores de materia orgánica, por lo tanto, también se pueden alimentar de material muerto. En este grupo está un gran grupo de controladores biológicos, que está constituido por las vaquitas de San José. Las vaquitas de San José, bueno, de varios santos, ahora vamos a ver, San José, San Antonio, tienen un aparato local, tanto en estado larval como en estado adulto, un masticador muy potente, y son carnívoros, por lo tanto, se alimentan de otros insectos, y ahí que sean controladores biológicos. El primer ejemplo de control biológico que se cita, digamos, en la bibliografía, hace más de 100 años, es por la introducción de estas vaquitas para alimentarse de cochinillas, ¿no es cierto?, de homópedos, en unas plantaciones de California. Fueron al lugar de origen a buscar estas vaquitas, digamos, que era la zona de China, de este asiático, y ahí se introdujeron, luego de un proceso de cuarentena, y empezó la historia de los controladores biológicos, por lo menos en forma controlada. Dentro de otros, como les decía, son plagas tanto agrícolas como forestales, hay muchos taladros que corresponden a este grupo de la madera, por lo tanto, dentro del sector forestal, también son importantes. Los subórdenes que tenemos dentro de los poliópteros son estos tres, adéfagos, polífagos y rincoforos. Los rincoforos son estos que tienen un tipo gorbojo, ¿no es cierto?, la cabeza, el rostro alargado, o sea, que se le conoce como la cabeza prolongada, con el nombre de rostro, y es la característica de los gorbojos. En este extremo se insertan las mandíbulas, y también tiene antenas geniculadas, que terminan en esta especie de redondelito, que se conoce con el nombre de masa, y que caracteriza a muchos del grupo de los poliópteros. Los adéfagos, como les decía, son carnívoros, por lo tanto, son los que se utilizan en el control biológico, ahí tenemos muchas especies, y dentro de ese grupo está, como les comentaba, las batitas de San José, de San Antonio, y otros santos. Los polífagos, que son los que, aquellos que producen daño a las plantaciones vegetales, a las plantas, ¿no es cierto?, que son pitófagos, y pueden también, algunos de ellos, ser carnívoros y ser utilizados para el control biológico. Bueno, dentro de los adéfagos, tenemos la familia Caraboydae, esta es la que se conoce como la Joanina, que dicen los brasileños, la Joanina, la Joanita, o Boticario. Básicamente, el nombre de Boticario está dado por el olor que esperen, digamos, estos animales cuando son amenazados o atacados, digamos, por algún otro animal, que es su mecanismo de defensa. Viene en un aparato bucal muy potente, el nombre, fíjense, que es caloptoma argentiniense, o sea que es un individuo que fue encontrado y clasificado taxonómicamente en la Argentina, pero en Brasil es muy considerado, digamos, como controlador biológico. Es de color negro, con unos ribetes de verdes metálicos, aproximadamente 2,5 centímetros de largo, puede tener dos generaciones anuales, y, como les decía, tiene ese color que espide, digamos, al ser atacado. Fíjense, las patas, las características del tarso, que son pentámenos, las antenas uniformes, las larvas, son, como se nota, las vas a la izquierda, de forma pisanúfero, o sea, que tienen la parte más chica, de la cabeza y el resto del cuerpo. Son de hábito de lo nocturno y son carnívoros por excelencia. Y los huevos los colocan a una determinada profundidad, unos 20 centímetros, de manera de que no sean, o sea, no sean alimento para aquellos creatores, ¿no es cierto?, dentro de una cadena alimenticia. Las larvas, al igual que los adultos, son muy voraces, y las pupas, también en pupa, en el suelo, ¿no es cierto?, o sea, que, por parte de su ciclo, lo cumple en el suelo. Otros balefagos, como habíamos mencionado, tenemos esta, la vaquita de San José, la vaquita de San Antonio, que varía, digamos, con la ornamentación, en las palas de litros que poseen, es la cicloneda sanguínea, en el color más uniforme, ¿no es cierto?, sin las manchas características. Son todos tipos de vaquitas que, como les decía, se utilizan para el control biológico por las características que tienen de ser carnívoros, con una mandíbula muy potente, tanto en el estado adulto como en el estado garbante. Pasamos a los polífagos. Los polífagos son aquellos que se alimentan de vegetales, básicamente, y en este caso estamos viendo distintos tipos de quirito. Fíjense, los quirito son generalmente de antenas más laras que el resto del cuerpo, y también con un aparato bucal masticador que es muy potente, que ahora vamos a ver los daños que produce. Las patas, también, parecidas a la granina, con esos esparzos bastante marcados y pronunciados. Y las alas de litro son bien fuertes, ¿no es cierto?, lo cual le permite como una forma de defensa, digamos, de algunos otros organismos, digamos, porque son los más grandes dentro de este grupo de coyotes. la familia grisipidae, tenemos lictus brunus, este es un barrenador de madera, ¿no es cierto?, de aquellos cuando la madera se dice que está habichada, realmente es por el ataque de este tipo de insectos. acá tenemos la larva con un con un tórax muy muy marcado, muy potente, muy engrosado, con respecto al resto del abdomen, y la cabeza muy potente, esto les permite hacer estas galerías dentro de la de la madera. Generalmente atacan a los píos que se encuentran bajo la corteza, sobre todo cuando hay ramas muertas, son de tamaño relativamente pequeño, de 1 a 7 milímetros, o sea que son bien chicos, de cuerpo alargado, y la antena, fíjense, característico de este grupo, son bastante variados, son de forma clavada. Como les decía, también atacan a maderas estacionadas, pero básicamente también son las que están, se las relaciona con las maderas habichadas, digamos, cuando vienen. En relación a eso, hay una historia, digamos, una anécdota, en casa de estas de Obrá, de estas que se hacen viviendas de tipo familiar, en un barrio de Obrá, habían colocado machimbres, digamos, de pino, que de noche se escuchaba, digamos, decían que los habitantes de esas casas, hacían que estaban embrujadas, porque se escuchaban ruidos de noche muy, muy fuertes. Bueno, fuimos consultados por la facultad para ver, a ver, de qué se trataba el problema, y al sacar algunos pedazos de machimbres encontramos estas orugas, estas larvas, digamos, que estaban produciendo. Estas machimbres estaban colocadas por dos años, o sea, que tienen un ciclo de vida muy largo y el ruido estaba relacionado al avance de las larvas sobre las maderas de machimbres de pino. Cambiando el machimbres se solucionó el problema de las casas embrujadas. Este es muy conocido en aquellos que tienen huertas y sobre todo aquellos que producen acelga, es el bicho moro, la epitauta adversa, que es bien característico, digamos, porque se diferencia la cabeza del tórax y de, digamos, el abdomen, que está cubierto por las alas elitro, que tienen esta característica de las puntuaciones que lo caracterizan. Son las que producen daños en las plantaciones de acelga, generalmente, esos daños están dados por el aparato masticador. Son hipermetábolos porque tienen más el installo larval, o sea, que tienen al principio completo, huevos, distintos tipos de larva, por lo menos dos, el estado ocupal y luego el adulto. Bueno, como les decía, el principal problema en las plantaciones de acelga siempre está presente, también ataca a plantas de papa, pimientos, tomates y el vivero también afecta a árboles de guacamuno, ¿cierto? En el nivel de muy apetición. estos puntos negros es lo que los caracteriza en las alas de litro, ¿no es cierto? Y tiene más o menos un centímetro y medio. También esto lo usaban los pueblos originales, digamos, en sus fiestas porque tienen una sustancia alucinógena, que es la cantarilina, y lo utilizaban, digamos, para ponerse más contento básicamente, así que es un reemplazo, digamos, de otras sustancias alucinógenas. Otra familia de los polífagos, o sea, que ellos se alimentan de, es bastante similar a las vaquitas, pero en este caso los colores son más metálicos de la familia que son elidae. Son insectos de tamaño variable, generalmente similares a lo que son las vaquitas, y las larvas son achatadas de 2,5 milímetros de largo, o sea, que bien, bien chicas. Se alimentan de hojas y a veces dejan solo en la levadura central, que es la más dura, y producen la esqueletización y es uno de los principales plagas que afecta a los árboles del oro negro. Otra familia dentro de los polífagos es la familia pupres presidae. Son también insectos silófagos, o sea, que se alimentan de madera, tanto de madera que ya está aserrada, como de árboles inactivos en el bosque. Todo esto siempre está relacionado a lo que se conoce con el aliciado de la madera una vez que se las dejan en el momento. Las familias serán vícidas, esta es la familia que yo les comentaba, es la de tamaño bastante grande, además tienen muchas especies, alrededor de 20.000, hay de colores vistosos y las antenas sobrepasan al cuerpo como les había comentado anteriormente. Son fritófagos, se alimentan de madera, de hojas, frutas. Las larvas son silínicas, acá tenemos dos formas de actuar, uno sería las que son tipo taladro como es el tigre de los nervales, el taladro de la yerba, o el tigre también que produce el desgaste en árboles de acacia, de espalda, y que ahora les voy a comentar cómo es su mecanismo. Las especies viven dentro de los troncos o ramas que forman galerías y los adultos no son tan niños, salvo en el caso del quiritó, donde produce ahora lo que les vamos a comentar, un anillado también en el palto y en el acacia que son importantes y en el timbón, ¿cierto? Este es el daño que produce, produce con el aparato bucal masticador, todo un anillado, por lo tanto produce el secado y la caída de esta parte que se seca y es ahí donde deposita los huevos para que las larvas al expresionar los huevos puedan introducirse sin problemas en esta madera que ya está débil o seca y por lo tanto tener una alimentación asegurada. Acá tenemos también el corte que hace, o sea, con un aparato bucal masticador muy potente. Como les comentaba, las antenas son aserradas y generalmente más largas que el cuerpo del organismo. Ah, este es una de las especies de quiritó o portapalos o incideres que es una de las especies que ataca las acacias y también hace el mismo trabajo en el timbón y en los palcos. Otra de las especies polífagas es el caso del picudo del algodonero. El picudo del algodonero es una de las principales plagas, yo ya les había comentado cuando hablamos de las trampas, que es una plaga que se aviene desde Brasil y afectando a los algodonales digamos a lo largo de todo en Brasil y al final fue detectada también en Argentina. Yo se los comenté por el tema de que tienen de las trampas que se utilizaban para la detección precoz digamos antes de que llegue a la zona del Chaco sur de corriente que son los productores de algodonales por excelencia. Fíjense al igual que los borbocos tienen ese rostro alargado y en la punta está el aparato bucal que produce daños de importancia ya en el último estadio del algodón y no utiliza básicamente a las cápsulas y por lo tanto también no utiliza al algodón que está producido digamos dentro de esa cápsula. No sirve directamente para llevarlo a la desmotadora para la producción de algodón. las antenas también lo caracterizan y son de tamaño muy reducido a pesar de que en la foto se les encuentra como pareciera más grande. Acá está parasitado digamos por un hongo una barberia que lo está parasitando y por lo tanto produce la mortandad en esta forma de control eológico en el tiempo. Una de las plagas que afecta al guatambú megacilenes que es la especie de colores muy vistosos como una forma atigrada ¿no es cierto? Pero el color amarillo combinado con nega. Al igual que los ejemplos muchos de los ejemplos que había anteriores ataca árboles que están apeados y que quedan digamos en esas condiciones en el en el lugar donde se los apean ¿no es cierto? Si no son retirados rápidamente básicamente son atacados. Una de las razones por las cuales atacan a este tipo de insectos a los árboles es porque estos árboles apeados una vez que están apeados empieza a fermentar la salida. Esa fermentación de la salida es muy similar a lo que ustedes están utilizando en las trampas para que se asemeja al alcohol por lo tanto el alcohol muy parecido a esta peromona que se produce por la fermentación de la salida es el atractivo de estos este tipo de insectos que lo van invadiendo. Después vamos a ver los mecanismos básicamente pero atrae a las hembras que las hembras son las que componen en esa madera que está apeada en ese árbol que está apeado y una vez que colorizan digamos todo el árbol empiezan las mismas hembras a emitir una peromona de confusión para los machos de manera de que significa que ya no hay más alimento para las generaciones por lo tanto los machos tienen que ir a fecundar a otros hembras en otros lados. Deposita los huevos en el surto que se abre con su mandíbula muy parecido a lo que producía el tritón las larvas primero viven ahí por debajo de la corteza pero luego van penetrando albeño como se nos ve acá la larva es de un color amarillo bastante fuerte y con la cabeza de color negro y generalmente se maneja por la zona de la de la algura donde está avanzando otra especie de serambícido diploschema rotundicola que afecta a cedros y eucalipus estos son como lo que habíamos visto los pintó el adulto con tamaño de 4 centímetros sería y 5 milímetros de ancho o sea bastante grande son de color pardo amarillento con cabeza tora y patas negras por lo tanto es bastante visible las larvas realizan galería hacia la base del tronco o sea en lugar de ir hacia arriba o van hacia abajo pero al igual que todos los organismos estos antes de de salir o de formar la pupa se dirigen hacia la zona más superficial del árbol y preparan el orificio de salida posteriormente empupan y desde ese orificio luego sale el adulto eso lo van a ver bien la clase que viene cuando se hable de la avispa de la madera no es cierto básicamente la otra especie que está mencionada acá es la estenodontes espinibarvis el adulto es más grande que el anterior mide 6,6 centímetros y medio son de color negro con poderosa mandíbula y presentan pelos internos en este caso barrenan el tronco en forma longitudinal desde el anterior iba hacia abajo esto va hacia los costados por varios años y forman o sea no es el ciclo es largo por lo tanto demora varios años en producir esas galerías que caracterizan a este tipo de individuos otro polióptero la paranta glabra que produce daños en araucaria acá fíjense toda la especie ya es como si fuera un ramificado una raíz de las galerías que produce pero antes de formar la pupa ya forma su cavidad digamos puparia y el orificio de salida para la última en este caso está combinado el daño con una araucaria porque todo este tipo de organismos que atacan las maderas por lo general que necesitan de que la misma se encuentre delimitada para facilitar el trabajo de las largas o sea la alimentación de las largas por lo tanto en este caso de araucaria esto se da con la consociación que hay con la presencia de este hongo que es el canoderma ese hongo va debilitando a la planta y posteriormente digamos es atacado por este coloquio los daños esta es una tabla digamos que fue enviada a cerrada y enviada a Buenos Aires y a partir de los 10 meses digamos de enviada nos hicieron la consulta de que es lo que pasaba porque empezaban a aparecer estas galerías que se hacían visibles y era por la presencia de este por lo tanto tiene un ciclo de vida también como habíamos visto en casos anteriores muy largo y puede estar digamos sin percibirse el daño en las tablas por más de 6 meses o 8 meses y después de ahí empezar a aparecer esta sintomatología no es cierto de la galería acá tenemos el hongo ganoderma que realmente es muy característico y produce esta básicamente de hidratamiento en árboles de araucario y por supuesto la invasión de estos colócteros posteriormente llegamos a la familia platipoide estos son organismos muy pequeños que también producen galerías como habíamos visto anteriormente realmente todos estos organismos necesitan de alguna otro que les permita degradar la madera la celulosa de la madera en este caso se conocen como una ambrosia que forma parte de su organismo y que les facilita la degradación de la celulosa para alimentarse de la madera los platipoidos se caracterizan por tener estas antenitas terminadas en forma de masa y de tamaño muy muy diminuto muy reducido generalmente invaden al tronco y producen esas galerías y son los daños que a veces se observan en muebles así que tienen una especie de acerrín digamos por un tiempo por lo tanto tienen ese efecto de munición al igual que los estoríticos el típico es el platipus urtacus que ataca generalmente a maderas más bien de aquellas de maderas más blandas del mundo como sería álamos sauces pinos eucaliptos pero también puede atacar a cedro o a tamburos como les decía producen esas galerías y tienen ese hongo que es la ambrosia que sirve para alimentarse y también para degradar la madera y para facilitar su alimentación como les decía producen abundantes acerrín en los orificios de salida esto es lo que se observa a veces en algunos muebles digamos que se compran y se aparece el acerrín ese generalmente está relacionado a este problema con pequeños orificios y es como se le conoce como efecto munición hacen un dibujo muy característico como les había mostrado en la así en la en la madera viene este característico y dentro de una misma galería puede haber individuos de diferentes edades por estampo corresponden a diferentes sitios de vida otro otro muy similar a los platipos son los espolíquidos que también son de tamaño muy reducido con el mismo tipo de antena también producen el mismo daño pero en este caso la galería es tiene una galería central y de ahí se mueve lateralmente hacia uno y otro lado generalmente se encuentra por debajo de la corteza uno desprende una corteza de un árbol y va a observar este tipo de galería por lo tanto por la forma de la galería que uno puede notar puede también determinar qué tipo si es platipodio o si es colíquido acá tenemos la larva que fíjense es ápoda no presenta ningún tipo de patas o sea que se va arrastrando dentro de ese dentro de la de la galería que va formando en la madera la madera atacada presenta perforaciones como tiro de municiones de más o menos 10 minutos como decía de 1 a 1,2 milímetros de diámetro generalmente eso está relacionado al igual que en el caso de los platitos por la presencia de madera cerrada muy finita atacan a árboles debilitados les vuelvo a repetir realmente es necesario que el árbol se debilite para ser invadido por estos organismos forma las galerías por debajo de la corteza y forma radial como les mostré a partir del punto de sogo y tenemos dos especies que son importantes la escolictus y el silogoros estos son en mi caso el silogoros esto no deja ver su cabeza cuando visto desde arriba o sea que la tiene escondida y eso también es utilizado como un mecanismo de defensa de estos organismos bueno este es un trabajo que se hizo de una integradora utilizando una de las trampas que nosotros generalmente utilizamos en los prácticos que este año se utilizó que son trampas cebadas por alcohol como les mencionamos nosotros para los prácticos que tiene este techo digamos que permite que en caso de lluvia no se moje esto se dio un plástico que a través por el olor del alcohol que hace que sea atraído los tantos plásticos como serandicios y también los estos líquidos que al golpear con el el plástico caen en este embudo y son capturados capturados en este frasco que traí se cuenta digamos la cantidad de líquidos capturados ya sea por semana por quincena por mes de acuerdo a lo que uno quiera registrante esto se colocó en dos aserraderos de madera nativa uno en el dorado y otro en puerto rico ese tipo de tramos y ahí se se aconocierto que en el caso del dorado los escolíquidos son los que están presentes en mayor proporción casi en un 80% posteriormente los platifolios con 12% y los serandicios con un casi 10% en cambio en puerto rico más o menos la misma proporción de escolíquidos pero ahí fue mayor la presencia de serandicios que lo de los platifolios que para eso sirven este tipo de trampas para ver con qué organismos estamos lidiando y se colocaban cerca de las estivas de la de la madera nativa para la captura de estos mismos los serandicios fueron más frecuentes digamos en los momentos de primavera verano y baja su población en los meses de otoño pero básicamente están presentes en mayor proporción en primavera con diferencias significativas con las otras habitaciones del año en el caso de los platifolios en el verano es donde hay mayor presente el pico esto les muestro porque básicamente es lo que ustedes tienen que informar ya en los prácticos es lo que ustedes tienen que tratar de graficar en distintos momentos cómo va evolucionando la curva de individuos en el caso de ustedes de distintos órdenes por lo tanto presten atención a este tipo de gráficos porque ustedes tienen que utilizar para informarse verano el pico no es cierto y ustedes tienen que también decir a qué puede ser venido este tipo sea condiciones ambientales favorables de temperatura de humedad si es en qué estado fenológico tendrían las plantas en ese momento bueno relacionar por qué la presencia de este tipo y en el caso de los colíquidos están presentes casi todo el año no es cierto sin muchos tipos aunque sí mayormente en los meses de otoño y verano pero en general está en el de mayor presencia y está presente en la mayor parte del año en proporciones bastante importantes después tenemos los rinpoforos como les decía que son los del tipo borboto tienen esta cabeza tirada con el nombre de rostro que finaliza en la forma de aparato local con una mandíbula un aparato local masticador muy potente que también le sirve para hacer los rinpoforos o sea colocar los huevos en los mismos en el eucaliptus tenemos que es una plaga que fue introducida en plantas que fueron digamos traídas a un ibero y posiblemente sin ningún tipo de control causa graves daños por supuesto en plantaciones eucaliptus acá tenemos el estado larvario distintos estados larvales y también que ya se puede observar la presencia la característica de la larva en su estado previo antifarco los otros tipos de borbojos que atacan asilos y también a harina y ese tipo que a veces son almacenadas en las alacenas de las casas de la larva bueno algunas plagas que están presentes además de las que hablé en agricultura que sean de importancia tenemos el gusano blanco el césped este es uno de los principales problemas que tenemos en la o sea que tenemos en las plantaciones en las canchas de gol porque produce digamos la salida del pasto de la tierra levanta la tierra en forma de cono y ahí por supuesto la desvía la pelotita este es el gusano que forma ese tipo con las tres pares de pata digamos en el tórax bien visible estado cupal también presente en la parte de en el suelo y el estado adulto no es cierto de un color un color casi marroncito con poca en una pintita muy pequeña que lo caracteriza otro también que ataca a los céspedes es el agriotis que también es el gusano alambre se le conoce y que también es plaga de algunos cultivos anuales como básicamente como es el tri en el sur del país y otro que no tengo la figura pero también es que ataca al césped es el dicho torito digamos que tiene los cuerpos muy característico que es conocido como hilo con perus abderus que no tengo ningún aspecto para mostrarle pero también es una plaga que está presente en plantación en un césped digamos en fondo de las casas y una de las principales plagas que hay en hierba mate es este famoso taladro que es nipatis de turinus que es un nombre científico siempre acuérdense que los nombres científicos van resaltados en inclusiva o en grita digamos para resaltar sobre el texto es un colóctero de más o menos unos 3 centímetros de largo se caracteriza por color blanco y negro se le conoce como antiro de las verbales antenas muy largas que es un ser ambícipo un ser ambícipo por lo tanto las antenas son largas que realmente pasan muy largo de cuerpo y tiene la característica de esta mancha negra en forma de M en el dorso digamos sobre las alas elito las larvas están por supuesto dentro de los trozos de las plantas de yernos no tienen patas o sea son ápodos y con la cabeza oscura y mandíbula bien desarrollada digamos para alimentar o sea producir esas galerías dentro de las plantaciones de yernos se los puede conocer por la presencia de los montículos de acerrín en la base del tallo en la planta de yernos este producto de la la estados larvales digamos que se están alimentando de las plantas de yernos de yernos puede atacar a plantaciones pobres pero generalmente les vuelvo a repetir una planta que está bien alimentada bien fortificada digamos con un buen manejo no debería ser fácilmente atacada generalmente estas plantas o sea estos insectos necesitan de de plantas debilitadas para poder meterse por lo tanto vuelvo a repetir una planta bien fortificada bien fuerte tiene muy baja posibilidad de ser atacada bueno si les decía que el ataque a plantaciones jóvenes puede llevar a la mortandad de las mismas digamos en una planta adulta más vieja puede subsistir aunque los rendimientos generalmente se ven afectados en que la planta tiende a detenar al igual que lo que vimos en el caso del quinto algunos adultos pueden cortar los pesímulos o alimentarse de frutos y producir la caída de los mismos o sea por ese tipo de anillado que produce generalmente el control se hace en forma manual una vez que emerge el adulto que finalmente en esta época de fines de octubre noviembre y se los empieza a colestar a fin de bajar las poblaciones y por lo tanto que no que ocurren digamos machos y hembra y poner un individuo para no la generación pero estas recolecciones hoy en día dice que en iguales acatados que este calado pueden llegar a dos mil a tres mil individuos por hectárea bueno el ciclo de vida ahí está la foto del famoso talabro de la hierba mate de color blanco con negro y la heme bien marcada en el dorso del individuo la hembra realiza un corte en la corteza y el tronco a una altura más o menos muy cercana al nivel del suelo y coloca los huevos los tapa digamos con una serrín que produce por alimentarse de esa corteza la larva comienza a penetrar en el tronco de la madera y forma galerías y al igual que lo que vimos anteriormente antes de ocupar o sea de completar el ciclo produce el orificio de salida digamos hasta que puedo empupar en eje el adulto ahí está con la vista de arriba y con la M marcada en el dorso lo cual le permite reconocer digamos que se trata de este individuo bueno hay algunos individuos que son predadores entre ellos algunas vaquitas como vimos al principio y algunas chinchas que también se las puede encontrar en los yerbales en forma natural digamos que se alimentan de estos individuos como bueno este es para finalizar la parte de colócteos que tenemos le voy a hablar un poco de este peque el pequeño estar abajo de las colmenas que también es muy de tamaño muy reducido muy diminuto pero que es una de las plagas que está afectando a la producción de miel saben que Argentina en el caso de emisiones también es importante la producción de miel Argentina es uno de los principales países exportadores de miel y hay un sistema de alerta por la posible presencia de este pequeño estar abajo de la colmena conocido con el nombre de peco esta alerta empezó en Argentina a partir de fe año del 2016 es un insecto que es originario del sur de África y ataca a la colonia de abejas que son productoras de miel tanto el adulto como las larvas de este para abajo de las colmenas se alimenta se alimenta de las crías de las abejas y también de la miel y el colecto o sea todos los productos derivados de las abejas y causa la muerte de las crías y por lo tanto lo más importante es la fermentación de la miel y a la larga la destrucción de los panales ¿no es cierto? porque las abejas lo abandonan por lo tanto es un peligro potencial digamos para la producción de esta bueno eso es conocida con el nombre de la esquina unida como decía un colóctero por las características que tiene básicamente es bastante reconocido por el color fíjense que es originario del norte de América es donde más importante está presente tanto Canadá Alaska como Estados Unidos por lo tanto no tendría problemas en cuanto adaptarse a distintos tipos de temperaturas de zona caliente a zonas frías Centroamérica también está presente y básicamente se había declarado hasta el año 2016 libre en Sudamérica hay algunos otros países donde está sospechado está presente como en Italia en Australia en Nueva Zelanda básicamente pero hasta el 2016 América todavía estaba libre ahí está atacando las colmenas digamos originario de Sudáfrica Estados Unidos apareció a principio de este sitio ¿no es cierto? en Australia en el 2002 como habíamos visto estaba sospechado Canadá 2004 México 2007 Salvador 2013 todo Centroamérica y finalmente apareció en Brasil en el 2016 o en el 2016 se la reportó pero posiblemente se sospecha de que esté presente desde antes por lo tanto la alerta es aún mayor porque no denunciaron digamos dentro de los organismos pitosanitarios en forma correspondiente ¿no es cierto? Bueno ahí está donde se fue detectada en la zona de San Pablo básicamente la detección y la presencia de de la esquina atumida en Brasil entonces ¿qué es lo que se hace? una alerta sanitaria como habíamos visto otros ejemplos anteriormente en el año 2016 por el Senasa donde hay una serie de normativas alerta fitosanitaria una notificación inmediata esto significa que toda persona institución autoridad que esté relacionada al tema y pueda detectar la presencia de este poliócterio a esquina atumida rápidamente debe reportar al Senasa la presencia del mismo lo mismo que habíamos visto para el caso del caracol ¿no es cierto? cuando si alguien ve digamos debería notificar rápidamente a alguna de las oficinas del Senasa o de alguna otra institución de orden provincial o nacional ¿no es cierto? para declarar el alerta las cuales son las provincias de mayor riesgo por supuesto a aquellas que están en frontera con Brasil Misiones Corrientes Chaco Formosa Entre Ríos y los puntos de ingresos y las zonas agrarneas que normalmente han puesto ingresos a mercadería provenientes de Brasil y los mercados concentradores de frutas y localizas que reciban mercaderías provenientes de Brasil serían los puntos de mayor sospechamiento artículo 4 control sanitario reforzado esto sería que en las zonas de aduanas en las zonas perimetrales deberían observarse con mayor detalle con mayor detenimiento la presencia de este posible sobre todo aquellos que son relacionados a la producción de miembros como dice prohibido el ingreso de cualquier mercadería o fomite en la cual se detecte o sospeche la presencia de estos ejemplares el ingreso al país de todo vehículo de transporte que traerá de material apícola vivo bueno que es lógica pura por lo tanto debería ser mejorarse los controles nos llamamos aduaneros de los puntos de entrada y esta es una de las cosas más imposibles que tenemos en el país porque nuestras fronteras son muy permeables si entra cualquier cosa hablando de cualquier cosa aquellas cosas que nos están permitidas por supuesto van a entrar aquellas que tengan menor peligro como sería el caso de esto o de cualquier otra cosa que se quiera introducir al país ¿cuáles son los daños que ocasiona como habíamos visto se alimentan de polen miel y crías de abejas por lo que el daño ocasionado puede ser irreversible ahí está atacando digamos las larvas al canal de abejas y alimentándose de polen y miel también de las crías de las abejas contiene una levadura que es un sistema de cultivo que se elimina con la hensis y que produce la fermentación de la piel de la miel por lo tanto y pensé que las los paneles quedan bastante vacíos porque las abejas abandonan la miel fermentada no es utilizada por las abejas que abandonan esas áreas del panal por lo tanto quedan los agujeros que habíamos visto y al ser al abandonar esa parte del panal estos aprovechan del carabajo aprovechan para reproducirse y en ese caso provocar el colapso total de la colmenia ahí están revisando la presencia de los posibles del carabajo y en la sala de extracción de miel el mayor riesgo es que la miel almacenada en la colmenia se fermenta o sea que la miel fermentada mezclada con miel que no ha sido afectada por la presencia de este individuo igual se fermenta y todo lo que se pierde por lo tanto es un peligro potencial como le habíamos visto no se puede utilizar ni para alimentar colmenas ni para comercializar porque está completamente fermentado entonces la mejor protección es mantener las colmenas fuertes esto que significa significaría abejas sanas y bien nutridas la cantidad de abejas en una colmena que debería estar manejada y por el manejo del espacio digamos que no haya una sobre una sobre población que dignuncia digamos el riniente reina jóvenes y de calidad y manejo nutricional y sanitario adecuado digamos si la población de abejas alta la colonia puede defenderse y rápidamente de estar abajo y posiblemente atacarlo y alejarlo de él primer paso para el tema es reconocerlo esto es lo que se conoce como la prospección que habíamos visto en la clase anterior la pueden ser los términos detección monitoreo y prospección bueno los individuos adultos son de color marrón oscuro aparecen medio como si fueran azulados acá en la filmina pero son de marrón oscuro son de tamaño muy diminuto 5 a 7 milímetros de largo y no más de 3 milímetros de ancho o sea que tienen un tercio del tamaño de una abeja adulta para que tengan una idea de su dimensión ahí está comparativamente el tamaño de una abeja con el tamaño de este estar abajo un tercio del mismo otra característica el cuerpo ovalado las antenas como en todo polióctero siempre terminan en esa especie de masa que termina ensanchada las alas más cortas que el abdomen por lo tanto queda desprotegido digamos el último segmento del abdomen el segmento posterior de la cabeza termina en puntas a cada lado del cuerpo o sea que acá estas son las puntas que se deberían observar digamos que si fueran como si fueran unos puertos pero hacia atrás y tiene platas planas que le permite la cabeza en esta superficie de la cabeza de la colmera y cuando son atacados como si fuera una tortuga las puede ocultar debajo de su cuerpo básicamente su ciclo biológico empezando acá no es cierto en este tienen una alta capacidad de vuelo a pesar de que son tamaños de un minuto hasta 10 kilómetros no es cierto pueden volar y colocar sus huevos en fila y aprovechando algunas grietas o en viduras realmente de la de las colmeras no es cierto que vayan que vayan observando o tomando en su vuelo cada hembra puede son bastante prolíficas ahí están colocando los huevos entre mil y sobre las maderas de la colmena luego las larvas se empiezan a desarrollar dentro de la colmena con alimentándose como habíamos visto de 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 la miel o de otras larvas de abeja no es cierto que hay una vez que completan su desarrollo son extraídas atraídas por la luz y salen hacia afuera de la colmena de esta manera les permite empupar lo cual se hace en el suelo como siempre empupado de la luz de unos 10 a 30 centímetros en la tierra y puede llegar hasta unos 100 metros a la redonda digamos de donde se encuentra la colmena si las condiciones ambientales son adecuadas temperaturas y humedad básicamente que son condicionantes en 10 días puede emerger el adulto desde la pupa y en condiciones favorables el ciclo puede completarse en un mes o sea ahí vuelve a sentir el adulto y vuelve a conectar los huevos ¿cuáles son las condiciones predisponentes? alta humedad alta temperatura y la disponibilidad de alimentos o sea la presencia de colmenas con función de miel para favorecer su desarrollo por lo tanto alta humedad alta temperatura y presencia de colmenas hay emisiones y con emisiones en estar cerca de Brasil por lo tanto debería ser de alto riesgo ¿qué es lo que se hace? para las larvas tienen la presencia de esas espinas que erosionan luego de dos o tres días de haber conectado los huevos tienen esta característica de los estigmas digamos que permiten el intercambio gaseoso las patas bien marcadas la cabeza de tamaño color digamos de tamaño más chico que el resto del cuerpo y un color más marrón y se está tratando de mitigar el riesgo de ingreso hasta ahora no ha sido notificada su presencia por lo menos todas las sospechas que ha habido se ha ido a conquistar y no era estar abajo se monitorea el posible ingreso y también hay un plan de contingencia en el caso de que aparezca cuál sería que seguramente será la erradicación total de las colmenas que sean afectadas en los lugares donde se dan cuenta y como siempre el proceso de capacitación y difusión tanto a personas a personal del sector como a otras personas generalmente de ámbito regulares o no que estén relacionadas a la producción de miel que generalmente como les decía en casos anteriores son aquellos que están realmente inocentemente o por desconocimiento traen alguna planta alguna flor alguna en este caso algún panal de abeja que esté afectado y que pueda ser poner en peligro todo el resto de la producción por lo tanto por lo menos si están en conocimiento el público en general y también el público interesado que está relacionado a la producción de miel que sería uno de los factores para disminuir el riesgo de ingreso en el punto de miel y el plan de contingencia consistiría en organización a redes colminares en mineras a diarios de la financia capacitación como les había comentado a todas las zonas que está en riesgo de que sea introducido capacitación articulada entre distintos organismos para instituciones técnicos y agentes folletería difusión como todo programa de capacitación básicamente y una un monitoreo digamos de apiarios o sea de colmenas que servían como de vigilancia para que son recorridas regularmente para observar la posible presencia de la introducción de estos pequeños de carabajo al país o sea a lo largo y a lo ancho de toda la zona limítrofe tanto con Paraguay como con Brasil así se había hecho pues acá puntito rojo corresponde a una colmena digamos que sería de vigilancia básicamente y los puntos verdes son los puntos fronterizos que están digamos por los cuales se debería pasar regularmente regularmente bueno las colmenas están colocadas cercanas a esos puntos fronterizos aunque los que son de la zona del soberbio van a saber de que acá el tráfico entre una y otro lugar es bastante intenso y sé que no hay no me parece ninguna ningún este sistema de vigilancia o alarma de alerta ahí en esa zona bueno acá tienen la dirección de alguno que encuentre que sea productor de miel o que tenga algún vecino productor de miel o que conozca a quien deberían denunciar no es cierto la presencia de de la de este de este organismo no es cierto para ir a verificar si el real se trata de esto o no bueno llegamos a los epidópteros hacemos a ver un poquito vamos vamos el parciano que va a ser a través del aula virtual así que vayan teniendo en cuenta esa fecha el jueves 20 o sea que serían dos jueves y aquí en adelante el jueves va a dar la clase delgar esquivisti que va a hablar sobre y menósteros así que estamos bien digamos en el avance del programa y bueno si hay alguna pregunta al respecto tanto con a lo que hablamos de los grupos de trabajo para los prácticos con respecto a lo que hablé recién sobre el tema de los poliópteros y las características de su importancia que tienen para los cultivos agrícola bienvenido que deberíamos decir algo no si Juan Pedro después que viene 22 hoy es ¿cuánto? hoy es 6 hoy es 6 6 7 8 7 15 7 22 el martes 20 sería entonces el parcial martes 20 sí martes 20 bueno martes 20 exactamente bueno alguna pregunta alguna cosa que quieran preguntar recuerden que jueves bueno vuelvo a repetir que pasen la conformación de los grupos de los grupos que han formado al correo de Belia y el jueves vamos después que hable este vídeo ahí vamos a hacer a sumar así al azar algunos de los grupos de trabajo y vamos a preguntar digamos lo que le decía al principio de cómo va marchando el práctico de dónde pusieron las trampas qué tipo de trampas pusieron y si tuvieron algún problema para la confección de las trampas para la confección de los equipos de los grupos de trabajo o sea todo ese tipo de cosas vamos a seleccionar al azar y bueno algunos cuatro o cinco grupos nos van a contar un poco su experiencia vos querías decir algo de ello sí Juan Pedro yo le había pedido a los chicos en la clase pasada que hagan un informe de cada grupo para tener por ejemplo eso eso me tienen que mandar también y bueno y paralelo vamos a a preguntar acá en el aula que comenten bueno ¿alguna cosa más de ello? no bueno ¿alguna pregunta? ¿alguna cosa? nadie dice nada una consulta para el este trabajo de las trampas nosotros somos un grupo de tres ¿se harían se harían cada una cerró trampas de cada una sería o o haríamos tendríamos hacer las ocho igual de cada una dentro de lo posible tendrían que tener las ocho así pueden comparar digamos porque a nosotros nos interesa que se comparen los colores por un lado y por el otro lado los distintos tipos de atractivo de distintos vinagres así que coloquen alguna más y ustedes tenían seis dos que coloquen una más de las que quedaron pendientes bueno muchas gracias bueno si no hay otra pregunta nos quedaríamos entonces para el jueves digamos vamos bien con el programa vamos bien adelantados así que nos veríamos el jueves entonces próximamente a las 14 buenísimo profe yo ahora subo el video en un rato bueno gracias nos vemos entonces el jueves a las 14 saludos saludos a todos bueno